Padre de amor y bondad, en este nuevo día mi alma se llena de gozo por la oportunidad que me das de vivir, de respirar, de abrir mis ojos y ver tu fidelidad, porque me levantas nuevamente con un deseo de amarte, buscarte, serte fiel y obedecerte. Gracias por bendecirme tanto, por proteger a mi familia que amo, por poner el pan en nuestra mesa y proveer todas las cosas que necesitamos. Gracias Señor amado, por la salud que nos has dado y porque nos seguirás cuidando de enfermedades, de tragedias, de los peligros que nos asedian. Hoy te pido, Dios Todopoderoso, que me des la fortaleza para enfrentar con firmeza todas las adversidades. Sé que la adversidad no es un castigo que tú me estás mandando, es un desafío para hacerme crecer, para acercarme a ti, para vivir conforme a tu palabra. Señor, te pido con humildad, mi Dios, que todo lo que me está pasando sirva para tu propósito y sea de bendición para mi vida y para mi familia. Ayúdame a entender tus designios. Dame Señor ese don sobrenatural de discernir los tiempos, de oír claramente lo que tú me estás diciendo. Aumenta esa fidelidad para obedecerte y honrarte cada día más. Muéstrame, Padre Celestial, tu misericordia, que mis ojos puedan reconocer tus señales, que mis oídos reconozcan tu voz amable y que todos mis sentidos perciban el camino que debo tomar. Señor, que tu nombre sea glorificado y sea hecha tu perfecta voluntad. Ayúdame en medio de la dificultad, Padre mío. No me abandones. No tomes en cuenta mis errores. Ten misericordia y perdóname. Te lo ruego con toda mi alma. Enseñame a mantenerme fiel a ti en cada situación y así fortalecido pueda levantarme y dar gloria a tu nombre siempre. Enseñame que la verdadera riqueza está en tener paz en mi conciencia. Nunca permitas que sea esclavo de los caprichos de la vida. Responde a mi oración, Dios mío. Aún en esa ocasión cuando clamo con urgencia que se haga lo que tú creas conveniente, dame lo que es mejor para mi familia y para mí. Confío en que me darás la mejor respuesta. Ayúdame, Señor, con tu gracia. No quiero desviar la mirada de tu plan. Capacítame para actuar como tú me lo estás pidiendo. No quiero que se haga lo que yo deseo, sino que siempre se cumpla tu bendita voluntad. Te necesito. Amén.